La canción se llama Cada Mañana para Honra y Gloria de Dios Cada mañana aparece el alba Y me invita a confiarle en mis cargas Aquel cuyo carácter es amor No te has terminado después de la calma Y tu amor me da paz a mi alma Y me convenzo que te amo, Jesús Y si te hubieras ido a preparar una gran mansión Igual yo te amaría Porque hay todo lo que has hecho En mi existir bastaría Y aunque no existieran las estrellas Ni luna ni sol Igual yo te amaría Porque toda la razón no bastaría Para comprender lo que has hecho Por tu y por mi es solo Hasta aquí la canción Bye Bendiciones Chao